Una madre está esperando con su hijo en la parada del autobús y le dice al niño Manolito, cuando subas al autobús y el conductor te pregunte qué edad tienes, tú le dices que cuatro añitos. Manolito le dice, sí mamá. Sube al autobús, el conductor, hombre niño qué guapo eres, ¿cómo te llamas? Manolito, ¿y qué edad tienes? Dice, cuatro añitos. Ah, muy bien, ¿y cuándo cumple los cinco? Dice, al bajar del autobús. Esto es una definición de productividad y ese que veis ahí, la productividad tiene que ver mucho con adaptarse a todos los contextos, ese que veis ahí tan atractivo, pues 14 años después estaba yo con unos amigos, digamos menos formales que yo, que era muy formalito, tenía gafas y era muy formalito. Entonces se le ocurrió, se le ocurrieron a mis amigos cruzar el río Guadalquivir a Nado, que tiene unos 100 metros por la zona donde íbamos a cruzar. Yo dije, hay que hacerlo. Y con 14 años crucé y yo veía cómo me iba alejando cada vez más del punto que había partido y salía 500 metros más abajo. Llegué a mi casa marrón y le dije a mi madre, y me preguntó a mi madre, ¿qué ha pasado? Si yo hubiera sabido lo que se ahora hubiera dicho, una cuestión de inteligencia emocional. Me he relacionado mejor con mis amigos y ahora me quieres más, ¿no? Y eso tiene que ver con la productividad, porque la productividad es ser eficiente con el estilo de vida que uno ha elegido. En la definición o en la consecución de los objetivos que uno ha elegido. Es decir, que la eficiencia lo que hace es multiplicar tu estilo de vida, ¿no? Y muchas veces veo muchas personas también en el uso de las redes sociales que no saben lo que quieren y, sin embargo, se mueren todos los días intentando conseguirlo, ¿no? Un esfuerzo enorme, una dedicación enorme. Entonces, vamos a ver seis ideas que yo considero interesantes, importantes, para sacarle partido a la productividad apoyada también en las redes sociales. Pero al final las redes sociales son una proyección de lo que hacemos, ¿no? Ahí tenemos ese río Guadalquivir, mucho más atractivo del que yo crucé en su momento, ¿no? Y tenemos que ser conscientes que hace ya mucho tiempo se sabe, en este caso, Leigh Wisterman, un psicólogo en 1921, hizo un estudio con niños superdotados y descubrió una cosa, que los niños más inteligentes no son los que tienen más éxito, los que consiguen más cosas, son los que se definen objetivos y son perseverantes. Por eso hay muchos ejemplos en las redes sociales y lo bueno de las redes sociales es la visibilidad que generan. Podemos ver muchos ejemplos de personas no especialmente inteligentes o no especialmente sabias que consiguen su objetivo y son modelo de otro, ¿no? Y esa visibilidad nos permite mejorar nosotros. Fijaros, yo hace 15 años salí portada en ABC Nuevo Trabajo, no soy la chica de la falda, soy esa persona humana, pero para que lo veáis mejor y disfrutéis, ahí tenéis Alfonso Alcántara en 1995. Claro, ¿notaréis alguna diferencia? Yo sé que en Andorra soy más serio, pero no me gustan las risas, ¿no? Dice, ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado en los últimos 20 años? Pues como dice mi pareja, dice, ahora estás mejor. O dicho de otra forma, ahora estoy menos mal, ¿no? Dice, ¿pero qué ha pasado ahí? Pues como decía el escritor del Principito, San de Superi, decía, la perfección no se alcanza añadiendo cosas, sino quitando cosas. Y fijaros que cuando hablamos de objetivo y cuando hablamos de especialización estamos diciendo que tenéis que quitar cosas, tenemos que seleccionar en qué queremos ser buenos y los resultados serán buenos. Igual también las redes sociales nos ponen ejemplos, porque son más visibles, de gente, de profesionales muy especializados que tienen éxito, mientras que los generalistas se diluyen en la mediocridad de la generalidad. Fijaros, yo siempre voy en contra, me decían, los fracasos, de los fracasos no se aprende nada. Los fracasos son muy chungos. De los fracasos lo único que se aprende es aceptar que la vida es dura. De lo que se aprende es de los pequeños éxitos, de los pequeños pasos. O sea, los fracasos te enseñan que la vida es dura, pero los éxitos te ponen en el camino. Un chico llegó y me comentó, he mandado 2.000 currículum a 2.000 clínicas, era auxiliar de clínicas, y hace un mes que no recibo ninguna respuesta. Fijaros, 2.000 currículum por correo postal, en ese momento, serían unas 100.000 pesetas. Un coste bajo porque lo pagaron los padres, no hay problema. Entonces, yo que ya estaba haciendo coaching, pero no sabía que era coaching, porque el coaching es orientación con glamour, amigos. Estaba ahí, me dijo ese caso, me lo habían mandado, me lo habían derivado, me puse interesante, y le pregunté, después de esto, ¿qué conclusión sacas? Él me dijo, ¿que tengo que mandar más currículum? Pues esto tiene que ver con la metodología, nos reímos porque, esto es como un club de la comedia, nos reímos de lo que le pasa a los demás, ¿no? Pero realmente nos pasa a todos. No aprendemos fácilmente de los fracasos. Aprendemos cuando alguien nos contesta el currículum y sabemos por qué, ¿no? Yo siempre digo que ya tenemos mucho conocimiento, lo que hace falta es menos no y más how, ¿no? Fíjate, mi sobrina de 6 años, pues tiene claros estos conceptos ya en la web 2.0. ¿Cómo sacarle partido las redes? Pues en Twitter generas marcas. Una persona que está en Twitter generas marcas muy rápidamente un profesional o una empresa. En Facebook vende, entre comillas, ¿por qué? Porque hay mil millones de usuarios y 17 millones en España. En LinkedIn conectas, en Pinterest expones, que son tablones de imágenes, y de tu blog dispones, ¿no? Lo que está claro es como me decía Carlos Carnicero, que no le gustaba a un periodista, que no le gustaba nada a las redes sociales, hasta que se montó blog. Y Carlos Carnicero lo han echado de todos los sitios, de todos los medios, siempre injustificadamente, ¿no? Y él me decía, pero de mi blog no me pueden echar. Yo puedo trabajar en diferentes sitios para diferentes clientes, pero sigo siendo yo oriento allí donde vas. O sigues siendo Alfonso Alcántara. Es decir, de tu blog, de tu marca, no te pueden echar. ¿Qué más podemos aprender? ¿Qué metodología podemos utilizar también para sacarle partido a las redes sociales? Buscar modelos. Gente de la que aprender. Si hemos dicho que hemos definido nuestro objetivo, no hemos especializado, yo quiero saber de e-commerce, de comercio electrónico. Ahí tenéis a un especialista que tiene un blog muy bueno, Juan Macías. Le podéis tuitear ahora mismo. Juan Macías, están hablando magníficamente de ti. Fíjate, todos nos llevamos muy bien, ¿no? Y yo voy a comprar los juguetes de martina.com. No soy accionista, no somos amigos. Entonces, hablando de metodología, siempre pasa también con las parejas, ¿no? Cuando uno está en pareja y algo va mal, va todo mal, amigos. Ha habido un mal desayuno y estamos todos ya cabreados, ¿no? Duró una semana. No sabemos por qué. De los fracasos no se aprende. Pero, sin embargo, tocas una pequeña cosa y la relación mejora. La semana mejora. ¿Qué ha pasado? Esto ya lo descubrió Pareto. Pocas cosas generan grandes resultados. Hay que encontrar esas cosas, ¿no? Fíjate, yo le decía a unas, a unas en un curso, donde había mujeres que estaban haciendo un curso de limpieza. Eran todas mujeres, no había ningún hombre. Y les pregunté, porque estábamos intentando que viera la importancia de planificar. Les pregunté, ¿cómo te ligarías a Brad Pitt? Ligar, pero de tener sexo. No ligar de ju, ju, jiji, no. De buen rollito. Y, claro, pues hubo un rumor general diciendo, no se puede, es imposible. Digo, tipo coaching, que no sabía que era orientación con glamour, ¿no? Le digo, pero si pudieras, ¿qué primer paso darías? Entonces, una tímida mente dice, aprender inglés. Ah, muy bien, lo apunto, lo apunto. En la pizarra no era electrónica, lo apunto. Y otra dice, bueno, ya que aprendo inglés, me voy a trabajar de limpiadora a los estudios donde está... Lo apunto. Y a la tercera ya dice, hombre, así sí, así sí tengo yo sexo con él. ¿Qué había pasado? De algo imposible a algo tan tangible. Habían pasado que las personas simplemente habían hecho un pequeño plan. De la columna que tenían insalvable enfrente, han dicho, bueno, ¿y si aprendo inglés? Anda, tengo perspectiva. Uy, ¿y si me voy allí? Esto es la metodología. De las cosas que no podemos a las cosas que podemos, está muy bien la autoestima, pero está mucho mejor la metodología. Y cuando tengas dudas, da el siguiente paso pequeño. Prueba. Y esto es lo bueno de las redes sociales que te permiten generar experiencias pilotos, tanto a emprendedores como a profesionales. ¿Te cuesta mucho trabajo contactar con alguien presencialmente? Para eso está en las redes. ¿Para qué pruebes? Punto tres, que tiene que ver, o tercer aspecto que me parece importante a la hora de sacarle partido o ser más productivo. Convierte en negocio lo que tú ya sabes hacer. Convierte de ideas a proyectos y de proyectos a iniciativas. Da igual si eres funcionario, si trabajas por cuenta ajena, si estás estudiando posiciones, es la cuestión que tienes que tener otra mentalidad. Siempre nos educaron para pensar que tenemos derecho a los ingresos, no para perseguirlos. Cualquier cosa que estés haciendo ahora la puedes convertir en un negocio. Siempre probando y siempre equivocándose pronto y siempre invirtiendo poco. Aquí tenemos el ejemplo Proyecta. Esta chica ha proyectado, Begoña Martínez, mini Bego en Twitter, intérprete, traductora e intérprete, pues dice, ya que soy experta en traducción, ¿por qué no monto mi propia startup o empresa tecnológica pequeñita y hago las traducciones online? Treinta años, tres niños tiene. Se rompen un poco los esquemas, ¿no? Ese emprendedor tipo Pau, joven, irresistible, Pau, está por ahí, tipo atractivo donde los haya. No, porque aquí tenemos una madre de familia con muy poco tiempo de Murcia. No alguien que está en Barcelona o que está en Madrid. Y por último es importante aceptar eso. Como dicen los cubanos, ¿no? Aceptar eso. Claro, mucha gente pone como obstáculo. Yo es que montaría algo si tuviera dinero. O sea, como no tengo dinero no hago nada, ¿no? Como no soy guapo no intento ligar. Pues pregúntate ¿y si? Y te estoy ahorrando 120 euros de coaching. ¿Y si tuviera ¿y si tuviera dinero qué haría? ¿Y si supiera inglés qué podría hacer? Esa pregunta te salva el obstáculo y te dice lo que puedes hacer. Vino un chico, un señor para hablar de otros temas y me dijo me va mal con mi pareja. Eso debe pasar. Digo que salgan hablando de otros temas, ¿no? Y me dice desde que tuvimos los niños no hacemos el amor. Entonces yo le dije concéntrate imagínate que esta noche ¿vale? Está tu mujer atractiva y pregúntate ¿y si no tuviéramos niños qué haría esta noche? Entonces se concentró no todo el mundo se concentra ¿eh? Se concentró vio a su mujer sola al final de un pasillo romántico y dijo me dijo pues no va a ser por los niños porque muchas veces nos ponemos obstáculos para evitar intentarlo no porque sean los reales obstáculos no pasa nada porque tú digas yo no tengo ganas de emprender yo no tengo ganas de ser más productivo no pasa nada pero no te engañes no digas que no lo haces por determinadas razones que no son las que son cuarto punto que es generar marca lo decíamos tenéis que ser vosotros mismos profesionalmente independientemente de quiénes sean vuestros clientes para quién trabajéis cómo trabajéis cuánto tiempo tenéis que generar esa marca profesional no la llaméis marca llamadle identidad digital llamadle vuestra referencia ¿no? profesional o sea marca ¿qué es? marca lo que yo quiero vender eso es lo que me representa lo que yo quiero ofrecer y reputación es lo que me compran y a veces yo quiero montar una gran tienda magnífica y resulta que he montado un puesto de sarchicha algo falla ahí ¿no? fijaros que los reclutadores ya en este informe de Infoempleo que me invitaron a presentar hace unos meses en Madrid pues el 80% ya analiza la reputación online a mí yo con estos datos siempre lo que me pregunto es ¿y qué está haciendo el otro 20%? si tú eres reclutador pues tienes que analizar los datos de todos los candidatos allá donde estén ¿no? fijaros este albañil hace muchos años resulta que seguramente tendría algún conflicto con el abogado de la comunidad dice pues yo voy a poner mi placa aquí pero claro ahora esto no hace gracia pero cuando yo descargué esta imagen en su momento cuando tenía pelo cuando descargué esta imagen me hizo gracia pero ahora resulta que todo el mundo tiene su placa todo el mundo tiene su bio en Twitter todo el mundo tiene su perfil en Facebook y ahí todo el mundo dice lo que quiere decir si tú dices que eres fontanero o eres albañil o eres asesor fiscal ¿yo quién soy? para decir que no esa es tu placa y eso es el principal generado de reputación online que primero lo digas tú fijaros ¿por qué estoy yo aquí? ¿por qué soy ponente en TED aparte por mi atractivo físico indudable? y lo fácil que ha llegado desde Córdoba ¿no? por ejemplo ¿no? dice ¿por qué soy el mejor? hombre yo no voy a decir que no pero básicamente es porque alguien me ha tenido en cuenta alguien se ha acordado de mí y al final networking funciona así hablaremos un poco alguien se ha acordado de mí básicamente y cuando hablamos de networking fijaros que ya todo lo que hablamos en las redes sociales cuando hablamos de productividad cualquier persona en las redes puede ser un cliente puede ser un proveedor puede ser un contacto puede ser un recomendador esa es la realidad hoy día de las redes sociales cualquier conversación que tengamos puede ser comercial puede ser empresarial puede ser de selección si alguien me pregunta ¿conoces a alguien en Andorra especialista en tal tema? yo resulta que hoy estoy aquí dos días estoy analizando el timeline de Andorra lo que se dice de Andorra conociendo gente metiéndolo en el timeline a ver qué dicen al final cuando me acuerdo ¿de quién te acuerdas? ¿de los mejores? ¿de los mejores profesionales? ¿no te acuerdas de aquellos que resulta que están en tu timeline? es así igual que tú te acuerdas de recomendar a gente que conoces no puedes recomendar a la gente que no conoce es imposible yo cuando hablamos de networking siempre digo que nos metemos mucha presión no hay que ser el mejor hay que ser adecuado para cada función y eso tiene que ver con la especialización que decíamos antes sea adecuado para lo que tú quieres hacer no hacer el mejor ¿quién puede decir que es el mejor? comparándose con quién ¿no? fijaros que hay muchos eventos no por supuesto como este pero hay muchos eventos donde la gente va como walking dead digitales ¿no? van a ir a ver a ver con quién se topa ¿no? y yo siempre digo hombre que la reputación tiene que ver mucho con un buen networking que tiene que ver también con ser más trabajador o más working que net tienes que seguir trabajando y si tienes un evento de este tienes que hacer un blog o un artículo en directo tienes que tuitear tienes que ver quién está y estoy hablando de este evento como ejemplo pero estamos hablando en general de sacarle partido a las redes sociales no se trata de estar se trata de aprovechar no se trata de networking se trata de working ¿no? y finalizando fijaros yo insisto la motivación para mí no es tener ánimo para mí la motivación es tener motivos el ánimo fluctúa yo nunca me levanto contento alguien se levantará contento es posible en Andorra todo es posible están rodeados de valles el sol a las cuatro se pierde ¿no? dice aquí uno tiene que estar animado dice o venir animado de casa yo no quiero tener ánimo yo lo que quiero es tener motivos el ánimo no depende de mí la autoestima no depende de mí ¿cómo me la subo? súbete la autoestima dame el gato del coche ¿no? no puedo yo lo único que puedo es hacer planes decía vino un chico que se sentó un señor joven enchaquetado que había tenido tres entrevistas de selección y ninguno la habían pillado no la habían seleccionado y me dijo ¿tú qué crees? ¿qué está pasando? y yo digo no sé cuéntamelo tú y dice es que yo creo que no me han cogido porque soy muy feo claro vosotros estáis pensando ¿era feo? ¿era más feo que un demonio? la cuestión es ¿no la habían cogido por eso? nunca lo sabremos pero mi trabajo ¿cuál es? ponerle de nuevo en la senda de hecho yo intenté no debatir de eso en la siguiente entrevista lo cogieron y me regaló un jamón porque pensó que era por la revisión del currículum y yo vine a decirle no, si hemos revisado el currículum para que dejara de pensar tonterías ¿no? no se trata del ánimo se trata de los motivos del siguiente plan ¿no? termino cinco ranas descansaban en una charca una decidió saltar ¿cuántas quedaron? pues quedaron cinco porque decidir y hacer no es lo mismo y el mejor pensamiento positivo amigos estoy un poco harto del pensamiento positivo es el comportamiento positivo entonces no esperes la motivación para actuar ponte a hacer lo que harías si tuvieras motivación ¿qué deberías estar haciendo ahora? dejemos el pesimismo para tiempos mejores y busquemos los motivos para ser mejores muchas gracias aplausos 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 aplausos